Arriba Acapulco Salsa, venga El pocilí El Poquilín 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Adelina es mi amiga, la maestra es mi amiga. Y Adelina es mi amiga. Adelina es mi amiga, Adelina es mi amiga. 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 El baterista es el sindicato Y que suene la banda Seguro La motocicleta A ver miren Ya se aprendieron el origen Acompáñanos acá Por favor Vamos a ver si esta chica ya se aprendió La danza prehispánica en su origen Y ya luego lo nuevo Pues ya se lo sabe todo el mundo Ya más estilizado A ver vienen dos Una más La colita, falta la colita Primero te vas a aprender La originalidad y ya luego Lo nuevo, lo nuevo Ahí está el doctor Maestro Supervisando, supervisando 35 años de investigación Más arriba la pierna Más arriba El que se dio una patada en la frente Le damos un premio Más arriba la pierna Más arriba la pierna Y lo baila esa chica Con los mentales de la Super Máquina Musical Vaya, vaya Pero qué bonito, qué bonito Lástima que sea poquito Y que suene Y que suene el estilo Por Felipe Pineda Vaya, 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 vaya Pero qué bonito lo baila Y que suene la banda Oiga El ocho Despedimos con fuertes